La Fundación Ecuestre tiene como objetivo transmitir valores desde tomando el caballo como medio y el medio ambiente en el que el caballo se cría, ese ambiente natural, conectar a la gente con la naturaleza y brindarles un espacio que hoy por hoy en esta comunidad estaba haciendo falta, me parece, y de acuerdo a lo que hemos visto, la gente lo ha recibido muy bien, ha formado parte, mucha gente del proyecto. Bueno, tenemos como principal objetivo realizar actividades solidarias en conjunto con el caballo y su entorno. Durante todo el mes de julio realizamos los bautismos ecuestres que son experiencias con el caballo de gente que por ahí no ha tenido nunca la posibilidad de comunicarse o dar una vuelta a caballo, conocer el animal y colaborar con un alimento no perecedero, en este caso para la Escuela Especial 2040. Realmente agradecidos a toda la comunidad porque se han acercado, han colaborado muchísimo, se han recaudado muchos alimentos y estamos muy contentos la verdad por todo el proyecto, cómo se ha desarrollado, superó nuestras expectativas y esperemos que siga desarrollándose de esa manera. Y la gente de la escuela toma muy bien esta iniciativa, directora, porque pensar en la escuela siempre es un buen gesto. Sí, seguro. ¿Qué tal? Nosotros hablábamos antes de que sea la recolección, cuando se acercaron ellos para preguntarnos si nos hacía falta, si queríamos participar, que la gente done los alimentos alimentos para el comedor de la escuela, lo pensamos en una doble función. Recibir la donación de alimentos siempre es bueno porque siempre conversamos de que a partir de esto el comedor puede funcionar de otra manera. Aumentamos las raciones por alumno, aumentamos la calidad, la cantidad de alimentos, que eso es muy bueno. Y además el entorno social que les posibilitó este proyecto a los chicos, vino Mariano a la escuela, nos invitó para que los fines de semana los chicos pudieran ir, como las personas de la localidad, convocadas a través de los medios públicos. Y él especialmente se acercó para invitarnos personalmente. Los chicos fueron, se divirtieron, la pasaron bárbaro. Es una experiencia novedosa para la comunidad, novedosa para nuestros alumnos. Y todo suma, todo suma para el crecimiento, el desarrollo, la manera de vivir, tener experiencias enriquecedoras, que además desde lo social fueron muy importantes. Y en cuanto a la mercadería, propiamente dicha, también con beneplácito se recibe. ¿Qué es lo que han traído los chicos? Mira, trajeron, estamos felices con la donación de comestibles. Aparte, San Carlos es un pueblo muy colaborador. La mercadería es muy buena, mucha cantidad. Estamos muy contentos. Aparte, nos ayuda mucho a la calidad de alimentos y a la elaboración de las raciones para los niños. Así que estamos felices con esta donación. ¿Son todos elementos que ustedes usan a diario? Sí, elementos que usamos a diario, muy buenos, de buenas marcas. Estamos felices porque San Carlos siempre colabora. Muy bien. Bueno, en el caso de Patricio o César, César, ¿está bueno, digo, como primera experiencia que la gente también se haya plegado tan gentilmente esta cruzada? Sí, la verdad que hay que agradecer a la ciudad que siempre colabora con nosotros. Bueno, como participantes de Invictus, muy contentos por eso. Y bueno, es nuestra primera experiencia, hay detalles por ahí a pulir. Y bueno, siempre con la expectativa de que surjan otras cosas, de otra actividad solidaria. Y también abocarnos a ayudar o mancomunadamente trabajar con otras instituciones que por ahí lo necesitan. Hoy fue la mercadería, en otro momento puede ser algún otro elemento, alguna otra cosa que necesite. Ya está en la cabeza de ustedes. ¿Cuál puede ser la próxima cruzada? Sí, hay una iniciativa para trabajar con la gente adulta, por ir a alguna institución relacionada a ese aspecto. Y bueno, también nos plantearon alguna necesidad por ir a alimentos. Pero bueno, estamos dispuestos a trabajar con la necesidad que la gente nos plantee, dentro de nuestras posibilidades. La idea es hacer proyectos, no sé si todos los meses, pero siempre y cuando se pueda, trabajar desde muchos aspectos. Y bueno, como te digo, sea alimentos, algún fondo de dinero, lo que se pueda hacer y que nosotros podamos colaborar, nosotros estamos abiertos para que la gente se acerque y nos consulte. Y bueno, lo que podamos ayudar, estaremos bienvenidos. Bueno, la última. ¿Dónde funciona la Fundación Equuestra Invictus? Para mucha gente que no conoce dónde puede acercarse a este primer contacto con la naturaleza, con el caballo en particular. Bueno, la Fundación está sobre Stanislao López, 150 metros al oeste de Escalabrín Ortiz. Ahí invitamos a toda la comunidad, realmente también porque, bueno, es un beneficio para la gente que va, que participa, tanto personal, de conectarse con naturaleza, realizar esta actividad a caballo, como también la posibilidad de ayudar al prójimo. O sea que tiene como un doble beneficio, personal y con el prójimo también. Realmente invitamos y volvemos a agradecer la participación de la gente. ¡Gracias!